Sin muchos contratiempos, la novena del municipio de Cienfuegos se llevó el título provincial en la pelota, al vencer al equipo del municipio de Comanayagua en una final partada a tres desafíos. En el primero de los juegos efectuados en el 5 de septiembre, los locales ganaron por noclado. En el último y definitorio para la corona desarrollado en el estadio del municipio de Montañoso, los de la capital provincial salieron a irosos, por dos carreras a una. De tal manera, el representativo de Cienfuegos, después de más de un lustro alejado de puestos y meros, vuelve escalado más ante el podio en la pelota provincial. Sin embargo, el que le haya barrido en semifinal a los lajeros y de igual forma a los comuniagüenses, no podía ser de otra manera, cuando la mayor parte de los peloteros del municipio de la capital provincial integran la nómina de los elefantes, algunos de ellos titulares de una, dos y hasta más series nacionales. Lo más llamativo está en que sus rivales lo enfrentaran sin complejo alguno, con carácter como el último juego en Comanayagua, que con peloteros muy noveles, sin experiencias competitivas en series nacionales, maniatearon la ofensiva de los del equipo de Cienfuegos, dejándolo en solo cinco imparables y dos carreras, a quienes aparentemente eran superiores, lo cual evidencia que en la provincia hay una cantera de atletas a tener en cuenta a la hora de conformar la preselección de los elefantes y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Hace tiempo que en la nómina de los elefantes aparecen atletas de la provincia, e importado que apenas juegan y cuando lo han hecho no han rendido. Entonces es momento de dar la oportunidad a los atletas de la provincia. Y diría más, lo mío primero. Los refuerzos de la Perla del Sur en la segunda liga del DRE demuestran el potencial y calidad de los atletas sureños participantes en el certamen. Que por acá se realice el campeonato provincial con nuevas figuras capaces de encarar desde el montículo a peloteros establecidos en la nómina de los elefantes con efectividad, son aspectos a tener en cuenta por los más avisados deportes de las bolas que traen en la Perla del Sur. En los próximos días se efectuará una cuadrangular con atletas destacados en la serie provincial, lo cual dará la posibilidad de continuar corroborando la efectividad de las nuevas figuras con posibilidades de integrar la nómina de los elefantes en la serie 63. Claro, siempre y cuando se lo ganen. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.